Mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón desde Santa Cruz de la Sierra? Y como es de costumbre, nosotros como siempre, uniendo Bolivia a través de nuestro hermoso folclor nacional. ¿Qué tal Madele? Muchísimas gracias Franco, ¿cómo estás? Muy contentos de poder estar un programa más junto a ustedes. Nos encontramos en un lugar turístico, muy lindo el ambiente del día de hoy. Nos vinimos hasta el Jardín Botánico, un lugar turístico muy conocido aquí en Santa Cruz. Recomendable para que todos ustedes que vienen de visita a Santa Cruz puedan pasar por aquí. Exactamente, no puede ir sin visitar este hermoso lugar, más propiamente entre Santa Cruz, carretera a Cotoca, ¿no? Y bueno, nosotros de esta manera, preparados ya para mostrarte todo lo que, las actividades que estuvimos este pasado fin de semana. Y para ello vamos a ir antes, antes, por darles saludos a la empresa que pone la confianza en Alegría de mi Corazón y más propiamente en Avia y a la Televisión. Claro que sí, a cada una de las personas, compadres, comadres que nos siguen por las pantallas de Avia y a la Televisión, fraternidades, conjuntos folclóricos, ballets, colegios y todas las personas que gustan del folclor boliviano. Exactamente, Madeleine, para ello, pónganse en cómodo de esta manera, comenzamos. Acompáñenos. Alegria mi corazón, uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Seguimos con más, Madeleine. Sí, así es, querido Franco. Seguimos disfrutando de este bonito ambiente aquí en el Jardín Botánico de Santa Cruz. Comentarte que también estuvimos presentes en la recepción social del Puglia y Sucre, que se le vienen muchas actividades en este mes de mayo. La Serenata Sucre, por supuesto, que se realizará también aquí. Ellos estarán participando en diferentes actividades en conmemoración a esta ciudad capital que es Sucre. ¿Cómo están, queridos amigos, compadres y comadres de todo el país? Ya nos encontramos en el cuarto anillo de eventos Madrid, presentes en la recepción social de Puglia y Sucre. Para aquello vamos a conversar con los principales, los pasantes de esta gestión, ¿no?, de 2019, de bonita gestión, en lo que está tocando ya era de fondo. Vamos a hablar con el señor, por favor, su nombre para todo el país y coméntenos cómo llegó el gran día de su recepción social. Bueno, estoy agradecido por este hermoso día. Pensamos que iba a llover, pero el clima nos ha favorecido. Todo está más agradecido porque los grupos que tenían que llegar han llegado. Estamos disfrutándolo. Claro que sí, una bonita recepción para todos sus fraternos y para todo el público en general, folclorista y no folclorista. Coméntenos cuántos años tienen los Puglia y Sucre aquí en Santa Cruz. Cumple 14 años. ¿14 años? Sí, sí. Empezamos así como sucrenses muy pocos. Empezaron tres chuxaqueños incrustados en la morenada Cocanis. Mi esposa es Cocanis y a través de eso fui incursionada. Más participantes Cocanis ha incursionado y ha crecido. Hasta ahora están muy felices porque somos parte de eso. Sentimos creadores, fundadores de esta fraternidad. Claro que sí, más que todo disfrutar de esta hermosa danza como lo es el Puglia. Ahora me encuentro con la señora pasante de esta gestión, también la esposa, ¿no? Y también que no es mucho trabajo, trabajo arduo para llegar a esta gran fiesta, esta gran recepción social con una cartelera de primera. Coméntenos cuántos fraternos ya son en los Puglia y Sucre. Buenas tardes. Gracias por la cobertura. Estamos alrededor de los 70 integrantes. Es una fraternidad actótena, podemos decir, de la danza liviana, pero que tiene mucha cultura, mucha tradición. La mayoría residentes chuxaqueños y muchos afines, como yo, afines a esta danza que es muy linda, contagiosa, como es el Puglia. Así es. Coméntenos, ¿para qué actividades previas se están alistando entradas? ¿Qué actividades se le vienen de posterior a los Puglia y Sucre? Sí. Creo que todos estos eventos son previos a la fiesta en honor, en esta ocasión, en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre. Pero todos estos eventos van en preparación a la gran fiesta de la Virgen del Carmen. Claro que sí. Estamos en el mes de mayo, ya el 25 de mayo previamente todos los sucrenses festejan, ¿no? Un aniversario más. Y también ustedes estarán presentes seguramente en las actividades, en la serenata y en muchas cosas más. Un mensaje quizás o saludos que quiera mandar a la gente de Sucre que radica aquí en Santa Cruz y también fuera del país, ya que había ya les a nivel nacional. Sí. Quiero decirles un mensaje a todos los folcloristas, a todos los chiquitaqueños, a todos los impactantes de la fraternidad Puglia, decirles que se sientan muy orgullosos. Y así fue esta entrevista con los pasantes de la gestión 2019 de los Puglia y Sucre. Los dejamos con esta bonita fiesta. El pasado fin de semana se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra el Día Mundial de la Danza. Y la danza folclórica nacional no podría quedar indiferente en este gran homenaje. Organizado por la ACFOCRU, danza participante en este gran homenaje, el caporal, el ritmo del tinku, los macheteros, el chaco boliviano no podría quedar indiferente y todo el ritmo de la danza oriental. Todo esto se llevó a cabo en la Plaza del Estudiante. Desde mi añoranza yo te quiero para mí, con tus campos de esperanza, floreciendo junto al ver a ellos, solo pienso en regresar, generar otra razón. Santa Cruz, Santa Cruz, eres mi pura edición. Santa Cruz, eres mi pura edición. Santa Cruz, eres mi pura edición. Mi pura edición. Santa Cruz, eres 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 mi pura edición. Mi pura edición. Santa Cruz, election. Santa Cruz, eres mi pura edición. Mi pura edición. de mi corazón. Ahora, ¿qué tenemos, Franco? Exactamente, Maelei. Para ello, vamos a ir con este nuevo espacio, conociendo a nuestro hermano folclorista, más propiamente en este espacio, Folclorista de Corazón, donde ellos continuamente están trabajando por el bien de difundir el folclor nacional. Veamos a quién conocemos el día de hoy. ¿Cómo están, queridos amigos de todo el país? Sean todos ustedes bienvenidos a tu espacio de Folcloristas de Corazón. Esta semana vamos a estar conociendo a una folclorista de las danzas livianas, a la cual yo admiro mucho por la pasión que le pone en este baile. Y ya estamos con Elizabeth Gondo, la presidenta de los Tinkus Huayna Santa Cruz. Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Coméntanos para todo el país cuánto tiempo vas practicando este hermoso baile de los Tinkus y cuántos años lleva la fraternidad Tinkus Huayna aquí en Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacernos la invitación. En sí, el nombre es Fraternidad Tinkus Integración Huayna de la Graviel René Moreno. Porque está generalmente de un 90% compuesto de puros estudiantes universitarios de la Graviel. Y un 10% se puede decir de colegio. En sí, la fraternidad ha sido fundada un 23 de julio del año 2000. Mi persona baila desde el 2005. Antecito de la entrada universitaria del 2005, ya empecé a integrarme a esta fraternidad. Y prácticamente va a ser casi 14 años. Guau, sí. Cómo pasa el tiempo. Muy rápido, ¿no? Y comentanos cómo has empezado a disfrutar de esta danza de los Tinkus. Desde los cuántos años, no sé, ¿dónde empezaste? En sí, ya empecé ya grandecita porque antes ni mamá ni papá daban permiso para practicar ningún tipo de danza, ¿no? Ellos eran más todo estudio, trabajo, estudio, trabajo, ¿no? Claro que sí. Entonces, ustedes saben que el trabajo a veces te consume el tiempo y te genera demasiado estrés. A veces llegaba directamente a la casa a los fines y a dormir. Entonces, empecé a buscar una alternativa. Dije practicar ejercicio, no salía a correr todas las noches, pero no era lo mismo. Seguía, era muy monótono. Entonces, mi hermano, que es pastor, él bailaba Tinkus. Entonces, dos años fui a su aguatera y me dijo, vení, fui a ver lo que bailaba en Chacarera, fui a ver lo que bailaba en Caporales y en la universidad. Y te quedaste con los Tinkus, definitivamente. Claro que sí. Sí, porque el ritmo contagia. Sí, es muy contagiante. La primera vez, digamos, que ensayas, estás medio tímido, soy muy duro para bailar, pero ya vas agarrando confianza. Claro que sí. La fraternidad Tinkus, integración, vainas, ¿cuántos fraternos tiene hoy en día? Sí, manejo una nómina casi de 70 bailarines, pero de los cuales tenemos pasivos, ¿no? Baila una entrada, descansa, vuelven a bailar la siguiente entrada, pero así, activos, activos. de la parte universitaria, ya algunos ya somos que hemos salido de la universidad, ya he egresado, licenciado, otros ingenieros, son unos 30. De colegio tengo más o menos unos unos 20, hay unos 50 y más 10 que ya somos fuera, ¿no? De la universidad. Y los ensayos previamente se llevan en la universidad, tengo entendido, ¿no? Sí. Generalmente seguimos ensayando donde se inició la fraternidad, que fue ahí en el campus universitario detrás del comedor. Entonces, ahí continuamos. Y para poder ejercer esta danza que es muy ágil, es muy llamativa, como tú dices, es una danza que tiene que ser mucho ensayo, mucha preparación, ¿cuántos días se ensayan a la semana? ¿Para qué entradas previamente se están alistando hoy? En estos momentos hemos tomado un pequeño descanso después de la entrada que se hizo en honor a la Virgen del Zocabón, que fue en el mes de abril. Entonces, hemos vuelto a reanudar los ensayos. Pero, ahora ya me estoy acomodando de acuerdo a los días de clase que tengo. Ustedes saben que hoy día salir en licenciatura ya casi no es nada, ¿no? Entonces, tienes que seguir instruyándote en cursos diplomados, posgrados, maestrías, ¿no? Claro que sí, más que todo. Sí. Entonces, voy acomodándome de acuerdo a mi horario. Claro que sí, también ver por los fraternos, Ya que vemos que la mayoría de ellos son estudiantes y dan un tiempo en el transcurso de sus vidas, ya sea trabajo, estudio y todo eso. Y algo también que hay que destacarle a ellos, que ellos andan en el folclor, así porque a la mayoría les gusta, no son folcloristas y dan un tiempo en sus vidas para poder dar estos ensayos, ¿no? Sí. En sí, digamos, para ensayar cinco hay que tener la pasión. No importa si tienen los dos pies izquierdos, o vienen o me dicen, ¿sabes qué? Soy muy duro para bailar. No, para mí no hay. Ah, claro que sí. Le digo, le ponemos en que sea una hora o si quiere menos y empecemos de poco a poco. Pero yo, así le digo, tajante, no, en un mes te voy a hacer bailar cinco, por más duro que sea. Sí, y yo puedo dar fe de eso porque te he visto bailar muchas veces y la verdad la pasión que le pones es muy lindo, ¿no? Verte bailar cinco y me imagino que tienes esta paciencia para con tus mismos fraternos, ¿no? Sí. Ahora, coméntanos para qué entradas se están alistando previamente ya, así cerquita. Así cerquita tenemos en el mes de junio, la gran entrada folclórica en honor a la Virgen del Carmen con los residentes paseños, ¿no? Tengo entendido que también tienen logros contándose en qué año han sacado, han tenido, creo, premios, ¿no? En cuestión de ganar en las danzas livianas. Sí, prácticamente en sí la fraternidad participa en la entrada en honor a la Virgen del Socavón en la Virgen del Carmen en la entrada universitaria aquí en Santa Cruz, ¿no? Y vamos a bailar al Carnaval de Oruro. Allá nos acoplamos, hay un bloque de guaynas en el conjunto Tolcas, entonces ahí nos acoplamos. Y en Sucre nos acoplamos a otro, también hay un Tincos Biofar bloque de guaynas y también el año pasado hemos ido a bailar allá. Claro que sí. Entonces ahorita nos estamos alistando para el mes de julio y posteriormente para el mes de septiembre irnos a Sucre. ¿Usted no se anima a ir? Ay, puede que sí, si nos hacen la invitación, claro, con mucho gusto, pero tengo que aprender muy bien lo que sentimos. No, no se preocupe, ya baila morenada, ya tiene ritmo, de ahí nomás vamos sacando los pasos de poco a poco. Claro que sí, muchas gracias. Un mensaje que quieras darle a todos los jóvenes folcloristas como tú que se animen a bailar esta hermosa danza quizás o nuestro folclore es diverso, pueden disfrutar de muchas danzas. ¿Un mensaje quieras darle a todos los jóvenes, por favor? Sí, especialmente para los papás. Porque a veces los papás piensan, mi hijo baila una danza folclórica y ya se va a hacer borracho, dicen. Sinónimo, bailas una danza y ya sofre, pero eso no es así, digamos, piensen de que el momento de bailar una danza folclórica le está inculcando a su hijo. No importa de qué parte o de qué región del país sos, si te gusta la música folclórica, entra, ya sea Morenada, Tinku, Caporal, Salay, que ahorita está el bunco del Salay, Tobas, hay Huititis para bailar, hay también Tarqueada y eso, ¿en qué te ayuda? Si sos una persona tímida, una persona introvertida y le sacas la parte positiva, eso te va a ayudar a abrirte como persona. Si estás estudiando, cuando vas a entrar en el campo laboral para ir a una entrevista de trabajo, para ir a hablar delante de los compañeros, eso te va a ayudar. Entonces, no solamente hay que ver la parte negativa, sino la parte positiva. Claro que sí, ya para culminar esta bonita entrevista, felicitar a tu fraternidad por todos estos años de trayectoria, no es fácil manejar una fraternidad y más que todo mantener la trayectoria que tienen, ya muy reconocidos aquí en Santa Cruz y ya saliendo lo que es también de nuestro departamento. La invitación, que quieras dar una invitación, colgar a todos que quieran formar parte de tu fraternidad, dónde se pueden dirigir, a qué números se pueden comunicar, qué días son sus ensayos. Bueno, se hace la invitación masiva a todos, no hay límite de edad, sea niño, adolescente, mayores o personas de la tercera edad, te gusta bailar la música folclórica, pues ven para ser parte de la fraternidad Tincos Integración Guaynas UAGRM. Ensayamos lunes, martes, jueves y viernes detrás del ex comedor universitario y los días sábados estamos en el parque urbano, cerca del primer ardillo, a partir de las siete y media a nueve de la noche. A nueve de la noche, listo, dos horas de previo ensayo para poder igualar y poder sacar los pasos a perfección del Tincos. Como les digo, no se preocupen si no se saben bailar. Y si les gusta otro tipo de danza, ya vamos también diciendo, bailas Tincos, puedes bailar también otra danza que te guste. Claro que sí, así es, de esta manera ya culminando la invitación está hecha para todos aquellos que quieran formar de esta bonita fraternidad, felicidades de parte del canal y de parte del programa Alegría de mi Corazón y éxitos esta gestión. Muchas gracias, agradecerte nuevamente de antemano por hacernos la invitación. Esto ha sido para las cámaras de Alegría de mi Corazón, tu espacio Folcloristas de Corazón. Alegría de mi Corazón uniendo Bolivia a través de Folclor Nacional y para ellos queremos hacer llegar los cordiales saludos a nuestro compatriota que se encuentran fuera de nuestra frontera. También hacerle la invitación que nos siga a través de la página Avia y a la Televisión como también Alegría de mi Corazón. Continuamos con más, Mayle. Así es, Franco, continuamos con más de las actividades folclóricas de este Santa Cruz. Y este domingo, como cada domingo, estuvimos acompañando a la morenada que estaba de Mantel Blanco como es Integración Los Fatales ya terminando lo que viene a ser el rol establecido por las COFOBIC en diferentes morenadas, diferentes excepciones. Veamos qué fraternidades estuvieron cumpliendo online folclórico y cómo estuvieron disfrutando de su bonita fiesta Los Fatales. Domingo 19 de mayo y seguimos con más actividades folclóricas de este Santa Cruz. Nos encontramos en el Sexto Anillo rumbo al Salón de Eventos Banano Tropical donde hoy está de Mantel Blanco la morenada Integración Los Fatales. Ya podemos ver el paso de las señoritas Díaz tras nosotros y te dejamos con estas bonitas imágenes para ver esta descripción social. ¡Suscríbete! Empezamos el recorrido folclórico rumbo al Salón de Eventos Banano Tropical y ya vemos el paso de las lindas señoritas guías de esta gran fraternidad como es Integración Los Fatales que está de Mantel Blanco el día de hoy. Vemos atrás el paso de las madrinas honorarias que han hecho posible que esta gestión se haga posible esta bonita decepción social para todos los fraternos familia folclorista y no folclorista que gusta el folclor aquí en Santa Cruz. Vemos el paso de las señoras que pertenecen a esta linda fraternidad señoras que participan con mucha fe y devoción a la Virgen del Carmen muy orgullosas de llevar los colores amarillo y rojo que es esta fraternidad de integración Los Fatales. Vemos el paso de los padrinos honorarios las madrinas honorarias la mesa directiva de esta gestión 2019 cuestión de fe por ti mamita del Carmen que lleva el nombre de la gestión 2019 vemos el paso del presidente señor primitivo señora Teresa también esta gestión Los Fatales vemos la banda gran explosión en esta gran excepción social. Ahora vemos el paso de este bloque muy reconocido de esta gran fraternidad son los cielitos de oro muy conocido este bloque caballeros tengo sus cielitos de oro las cielitos de oro están haciendo su paso en esta gran tarde noche rumbo a su salón de eventos Banano Tropical vemos también a las señoritas chinas antiguas las figuras de esta fraternidad están luciendo un atuendo muy bonito llevando un rojo con blanco y negro muy elegante por cierto felicidades para cada una de ellas ya tenemos en la avenida principal del sexto anillo santos Dumont al bloque de los varones a los caballeros guías de esta linda fraternidad como es integración la nueva elegancia Los Fatales encabezado por su achachi Alex Guinness que está comandando esta gestión 2019 achachi muy conocido aquí en Santa Cruz comandando la gestión 2019 de integración Los Fatales los caballeros guías han elegido un atuendo muy elegante color azul más o menos con un color plomo muy bonito felicidades para cada uno de ellos en esta tarde noche le damos la bienvenida a la primera fraternidad en esta tarde noche que está acompañando cumpliendo el debido a Inifal Flórico la morenada verdadero Salcapones no quiso faltar en este día penúltima recepción por cierto ya vamos acabando con el rol de las recepciones en la penúltima recepción acompañando hoy a Los Fatales y la próxima semana estaremos también con transporte pesado Santa Cruz Proyección Murillo Cumbre de las Américas presente en esta tarde noche acompañando a la morenada integración Nueva Elegancia Los Fatales le damos la bienvenida en esta tarde noche a esta fraternidad también que está presente esta noche la morenada central mejillones de Bolivia haciendo su paso encabezado con las señoritas guías un saludo para Alicia comandante y guía de esta linda fraternidad vemos también el paso de las fundadoras la señora Ofelia muy conocida fundadora de esta fraternidad los caballeros guías comandados por el achachi comandante Jaime Mamani conocido él acompañando en esta gestión 2019 a la morenada central mejillones de Bolivia ahora damos paso a esta gran morenada que está presente en esta tarde noche transporte pesado filial Santa Cruz presente en esta tarde noche acompañando en este ahí ni folclórico encabezado por la señora fundadora de esta fraternidad también ya a la próxima semana van a estar cerrando con broche de oro lo que es las recepciones sociales presente con sus señoritas guías muy lindas muy elegantes haciendo el grito debido a la fraternidad transporte pesado Santa Cruz seguimos con más alegría de mi corazón y es momento de ponerle más ritmo al programa exactamente Madeleine para ello vamos a viajar imaginariamente y musicalmente hasta Tarija con este ritmo de la cacharpaya que viene a cargo de Alfredo Torre y los Baguales con el tema como decirte como decirte mujer mi corazón sabe amar como decirte mujer que no podré vivir sin ti vivir sin ti no podré vivir como decirte mujer que ya no puedo estar estar sin ti me faltas tú no podré vivir como decirte que mi corazón se me parte saber saber que ya no está saber que no volverá saber que ya no está saber que no volverá de esta manera unimos Bolivia a través del folclor nacional y para ello vamos a ir a agradecer a las empresas que pone la confianza en alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión Madeleine así es Franco ya nos vamos despidiéndonos sin antes poder agradecer a todas las personas que nos siguen diferentes fraternidades de danza liviana pesada valés conjuntos folclóricos y toda la gente folclorista y no folclorista que nos sigue a través de la señal de Avia y a la Televisión y vaya el Corial saludo a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por su preferencia nos reencontramos en un próximo programa chau 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 chau